Música Esta pretemporada nos va a ayudar mucho a nosotros para lo que se viene del torneo local y también para la Copa Libertadores Se viene un nuevo reto muy complicado, la Copa Libertadores nos toca con equipos muy fuertes y la verdad que en lo personal eso te ayuda, jugar con equipos fuertes te ayuda para ver en que nivel estás Copa Libertadores y el bicampeonato, una responsabilidad muy grande Si, si bien la Copa Libertadores es importante, el campeonato local también porque ya como hemos salido campeones ahora nos toca salir bi y para eso vamos a luchar, quiero tratar de consolidarme en el equipo y ser pieza clave también A tus cortos 19 años se te ve maduro en el campo de juego Bueno yo creo que eso es gracias a los consejos que me dan mis compañeros y el consejo de mis padres también siempre ayuda mucho para tener los pies sobre la tierra y sobre todo rendir mejor Música